Música Obviamente no podíamos dejar de tocar este punto que sabemos desde hace mucho tiempo es de preocupación y queríamos venir a verlo con nuestros propios ojos en mi caso y a buscar la solución El compromiso es prontamente conocer eso y dar respuesta pronta para que este puente que todos entendemos es una necesidad imperiosa para la comunidad sea una realidad Esta fue la posición del presidente Carlos Alvarado tras su visita al punto donde el río se llevó el puente que comunica con General Viejo La Linda, La Hermosa, Peñas Blanca, Santana, Venecia y otras Este día se anunció que los diseños de puente estarían listos en agosto Pero también los pobladores plantearon una propuesta diferente de infraestructura la cual se da analizada por las autoridades Se trata de una estructura de dos vías en cemento que tendría una longitud de 100 metros y que el valor sería de 1.300.000 dólares Felices porque hoy concretamos algo que tenemos tiempo de venir peleando por eso Tenemos rato ya con planos y con una cosa y con la otra Pero ya hoy don Mario, el director de Conavi No es una solución pronta porque es un puente grande, es un puente muy complicado Es un puente de 80 metros de espejo, de más de 100 metros de largo y en puro cemento a dos vías ¿Esa es la propuesta de ustedes como vecinos? La propuesta de nosotros como vecinos y como grupo organizado que somos los de la comisión del puente Estamos muy esperanzados, muy contentos con la reunión que tuvimos con ellos Les presentamos la opción que tenemos nosotros y aparentemente es viable Ahora nosotros presentamos también el proyecto que tenemos del puente privado que queremos hacer Para succionar por ahora la emergencia que tenemos Pero que nos hagan de verdad el puente que queremos y nos merecemos como pueblo La idea precisamente de la comunidad es pensar no en algo provisional La idea es que lo que queremos es un puente definitivo acá Se va a trabajar en la construcción de un puente para solucionar el problema inmediato Que ya eso tenemos los ingenieros que están a cargo de la obra y demás Pero si queremos que el gobierno en vez de venir a hacer una obra paliativa Que sea una obra definitiva que vengan a construir Así se lleven un año más pero que sea un proyecto que realmente venga a cumplir las expectativas de la comunidad El puente sobre el río general había colapsado en octubre anterior por el paso de la tormenta tropical Ney Posteriormente los vecinos construyeron un puente provisional Que también fue arrasado por las lluvias de mayo anterior La Comisión Nacional de Emergencias autorizó en junio pasado el uso de tres puentes modulares Que permitirán solventar las necesidades de paso en General Viejo Asimismo, Conavia aportó otras tres estructuras metálicas Lo que permitirá la instalación de un puente de 120 metros de longitud Desde el primer momento en que supimos en esta nueva administración de la condición que ocurrió en el puente Sobre todo con la solución que había planteado la comunidad Que nuevamente fue arrasada por la corriente del río Nos abocamos a buscar una solución conjunta con el CONAVI Esto implicó de parte de la Comisión Nacional de Emergencia Tomar un acuerdo de la Junta Directiva para destinar tres puentes modulares Que pudiesen ser colocados en ese sitio ¿Se podría descartar eso si se acepta la posibilidad de la opción que están ofreciendo los vecinos? Bueno, en realidad la opción que están ofreciendo los vecinos no la conocemos El CONAVI la conoció hoy En realidad esto es una responsabilidad de CONAVI La Comisión de Emergencia lo que ha hecho es aportar en el contexto de una emergencia que se presentó Esa es nuestra misión Y estamos a la orden de CONAVI en este caso y del MOV Pero el señor presidente también ha hablado hoy de la necesidad de analizar ambas propuestas Por su parte el director del CONAVI Mario Rodríguez indicó que analizará la propuesta de los vecinos Tenemos el compromiso que ya estoy seguro que podemos escuchar y podemos estudiar Y podemos decir que sí O sea, para mí es un orgullo llegar a una comunidad que no simplemente dice Mire, tengo este problema Sino mire, tengo este problema y así lo resuelvo Necesito su ayuda, necesito su apoyo En la medida en que yo me meto y me involucro en la solución de los problemas Hacemos ese eslogan, eso que dice el señor presidente De que juntos podemos hacer las cosas, juntos podemos resolver Juntos tenemos que cambiar la manera de pensar De cómo hacer que ese país camine Y yo creo que ustedes nos están dando un ejemplo De una forma en que los problemas se resuelven y las cosas se deben hacer Durante los próximos días se esperaría una reunión de la comisión de este puente Con el ministro de Obras Públicas y Transportes Rodolfo Méndez Para darle seguimiento a este caso